Era exactamente lo mismo, en el mismo color verde-azul, entonces finalmente entendí que era Shoshoki, pero no en sueños sino en visión... Yo creo que para que no percibieramos el azul tendríamos que tener el mismo grado de un simio. ¿El mismo grado de qué? De evolución de un simio. Ah, ya hay estudios que dicen que por ejemplo los chimbas de esas no vienen al cielo azul. Pero bueno, amarillo no. Perdón, con lo que decía el compañero, yo recuerdo por aquí, creo que es un escrito de Castaneda, hay uno de los ríos de Castaneda donde dice Don Juan que vemos el color azul porque el último río de Castaneda. Órale, sí. ¿Es un termite de base? Ah, no. Fíjense que esa imagen de Talocan está muy buena porque se ve un surtidor. Es decir, son dos ríos que chocan y susten hacia arriba. Esos ríos de Castaneda tienen el concepto de Talalocan. Talalocan, ver fluir. Pero además son ríos con ojos. ¿Qué significa ríos con ojos? Conciencia. Exacto. Esos ríos no es que creyeran literalmente que hay un río por algún lado. No, no. Se trata del flujo de la conciencia. La conciencia es un fluir y es por excelencia aquello que tiene el nombre de Talocan. De hecho, claro que es la deidad que tiene unas nubes redondas además en torno a los ojos. Aludiendo a esos ojos que son el emblema sensorial de la conciencia. Y esas nubes son unas nubes que fecundan la tierra y que crean la realidad. Que es una realidad, vamos a decir así, aparente. Porque no existe de manera esencial, sino solo existe la representación que nos hacemos de ella. Talocan es el señor del Talocan, obviamente, y es la deidad abstracta para los antiguos. Por eso junto a la serpiente plumada tenían a Talocan. La serpiente plumada era la deidad en su manifestación, en su mano. La serpiente plumada finalmente es un ser humano que alcanza ese estado de conciencia. Mientras Talocan es la representación abstracta del estado de la conciencia. Sí, también al respecto, ahora en la lámina que vamos a ver en la pantalla a continuación. Podemos ver lo que es el cielo y el inframundo. A diferencia de la concepción occidental, podemos apreciar dos palabras, bueno, tres palabras. Que va a ser el topa en la parte superior. A colación, al comentario que nos decía nuestro compañero amigo Enrique Sánchez Constantino. En relación a ese punto de contacto del cielo y de la tierra. Entonces, en la cosmovisión Anahuac vamos a ubicar de esas tres divisiones. Del topa, lo superior. El tlaltipac, que es donde nosotros nos encontramos sobre la tierra. Y el nictlán, que está en el inframundo. No es el infierno, es el inframundo. Podemos ver en la lámina siguiente este esquema que nos hace alusión a estos rumbos. También me ponen las palabras de rumbos, que eso también lo podemos identificar acá en la pintura que está a nuestras espaldas. Aquí tenemos ese topán, la parte superior, el tlaltipac, la parte sobre la tierra. Y el nictlán, la parte inferior. Y ubicamos también cuatro rumbos, que también es interesante. Si vemos ese nictlán, a veces aquí y ahora, es esta persona, este personaje que está tomando, ubicándose en un contexto espacial, de la arriba, del medio, del abajo y de los lados. Está encauzando su atención y tomando su identidad. Está haciendo, creando su destino, creando, estoblándose, manifestándose hacia todos lados. Que está también en un proceso de percepción en el que él, tanto que está aquí, es cada uno de nosotros. Cuando tenemos esa voluntad, esa firmeza de identificar, de percibirnos, podemos trascender estos niveles, hacia abajo, hacia arriba, hacia donde nosotros queramos. Entonces, en ese sentido, pues también es importante apreciar, como vemos en nuestro... Que hay árboles, hay árboles y uno de ellos es el tamuancha. También Frank, al principio, nos comentaba de ese lugar, de esa relación que hay entre Lomeyocan y ese tamuancha. De ese lugar, de ese sitio donde todos venimos, pero que también nos dicen, ese lugar es en el que estamos. Entonces, todos, si al respecto también nos podrías comentar sobre este tamuancha, vamos a ver una lámina también en la presentación. ¿Tú, hombre, Zonor? Bueno, más bien, yo tengo una duda. Cuando se habla de Mitral, siempre dices, abajo de la tierra. O sea, Zonor, yo no creo que sea eso Mitral, sino que Mitral es el cielo nocturno y Topan es el cielo diurno. Esa es una interpretación astronómica. Ahora, desde el punto de vista psicológico, que es el que nos interesa, vamos a hablar de Marte y Vida, Mitral, Topan y Tratipac son tres dimensiones que tenemos en nuestra vida. El Mitral, o de abajo, es el inconsciente. Es todo lo que recibimos de atrás. Las precondiciones genéticas, la energía que nos llega de la tierra, todo eso está en el Mitral. También todos los procesos de conciencia subconsciente. Por ejemplo, el funcionamiento de corazón, pues eso uno no lo determina conscientemente. Eso ocurre en el Mitral. En el Mitral están las generaciones pasadas, están los antepasados. ¿Qué cosas son los antepasados? Es la suma de las experiencias del pasado que nos permite estar aquí. Finalmente, el hecho de que tengamos un cuerpo físico ya significa millones de generaciones de experimentos biológicos. Tenemos una lengua porque hay muchas generaciones de gente experimentando con la lengua, etc. Todo aquello que nos permite cobrar una identidad en este momento, viene del pasado, se nutre del pasado. El Topan, por otro lado, representa nuestras inspiraciones. Es que yo puedo llegar a hacerlo. Obviamente estamos en un estado intermedio, porque hemos recibido una base, pero no es para quedarnos con esa base ya. Somos procesadores. Esa es nuestra naturaleza real. Somos un óleo, un movimiento de transformación. Por lo tanto, nos vamos a sentir bien y autorealizados. Si transformamos, hemos recibido un producto superior y vamos al Topan. Topan significa lo que nos excede. Lo que excede nuestros límites. Lo que excede el Topan, por encima de nosotros. Lo que nos excede. Por lo tanto, la misma palabra te dice cuál es la búsqueda. Esa transformación de la energía que hemos recibido es para trascender, exceder nuestros límites como seres humanos, como individuos. ¿Cómo lo crean nuestros límites? Sí, el comentario acerca del cielo anterior y posterior es en relación con Bolón Yopte. Sí. Porque cae del cielo nocturno. Sí. Entonces, a la verdad del cielo nocturno hablamos de Yopalcoat, que sería serpiente nocturna, que sería la dualidad de Yopalcoat, la parte oscura negativa, etc. Pero el asunto es que aquí ya no lo podemos seguir viendo como diablo o como romano. No. Sino debe tener otra definición. Mira, hemos recibido de abajo, del mixtam, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, es un cuerpo de un animal. Pero no hay que zapanizarlo y decir que los animales son humanos. Al contrario, qué bueno. No pudimos recibir eso. Pero ese es un cuerpo que ha evolucionado durante miles de millones de años. Hay que estar agradecido de eso. Claro, es un cuerpo que tiene debilidades, que puede pecar, si quieres usar esa palabra. ¿Ves? Es un cuerpo que tiene límites, que puede errar pecados. Entonces, bueno, hay que cargar con eso porque quieres. De la nada no sale algo. De hecho, estamos aquí justamente para poder trascender esas limitaciones. Y las vamos a trascender no esperando que un Dios nos eche el cabo. Para nada. Porque no hay un Dios que te va a echar el cabo. Incluso si hay un Dios ahí arriba, mira a este manganzón, no le quiero hacer el favor. Yo ayudo a quien se ayuda, dice la Biblia. Pues bien. Los glifos con que se representan estos significados son muy interesantes. Por ejemplo, la tierra. O el Tlaktipak, o el espacio donde estamos, que es todo el universo visible. Que es el tonal. Se representa como un cuadrado. Y por lo tanto tiene cuatro rumbos. Aquí no voy a ver vertical, pero en realidad está en horizontal, en esta conjugación. Quiere decir el espacio. Por otro lado, el Wittland y el Tlaktipak establecen un eje vertical, que es el tiempo. Es decir, nosotros vivimos donde se empatan dos coordenadas, la del espacio y la del tiempo. Estamos en ese punto. Estamos viviendo en el tiempo. En el espacio no podemos mover hacia cualquiera de los rumbos, pero en el tiempo solo nos podemos mover en una sola dirección. En un solo sentido de dirección. No podemos movernos hacia atrás en la experiencia virtual de la conciencia. Entonces, este conjunto se representa como un par de pirámides. Una hacia arriba y una hacia abajo. A partir del cuadro se proyectan esos vectores hasta un punto arriba y uno abajo. Este es el glifo con el que representaba la totalidad. Es decir, la totalidad de Nicanas, de aquello que nos hace estar en tiempo y espacio. Es muy interesante también porque, por ejemplo, ustedes saben que el glifo del tiempo, ¿cuál es? El glifo de los siglos. El triángulo doble. Son esas dos pirámides. Atados por el medio, obviamente. Atados, ¿por qué? Por el Tlaktipak. Estamos viendo la congruencia simbólica de la cosmovisión anahuaca. Es decir, no solo se trataba de postulados religiosos, postulados camánicos o méticos, sino también de un reflejo material que se veía en todos lados. La palabra año se inscribía con la figura correspondiente a la evolución de la conciencia en el espacio y el tiempo. Es decir, todo estaba tremendamente armonizado desde el punto de vista simbólico. Sí, también al respecto, por eso viene ese enlace que comentaba, en qué sentido de ese Bolombio, que es de los árboles, por ejemplo, el pata de palo, ustedes vean que en este sentido de los árboles, veíamos en lo que nos habíamos quedado en la imagen correspondiente a esta mancha, donde podemos apreciar un personaje que tiene los ojos cubiertos. En este sentido también vemos ese flujo, esos chorros de sangre que también podemos apreciar en esta lámina 1 del Códice Feyerbar y Meye. Bueno, aquí tiene otra interpretación estilística. Pero bueno, en la pantalla estamos viendo ese imagen donde está ese árbol, este lugar, esta mancha, que también nos dicen, en ese sentido también me llama mucho la atención el comentario que hizo Enrique, sobre ese Topán o ese Mictlán, si en un lugar se encuentra, con ese aspecto correspondiente a ese Omeyocan o a esta mancha, que tienen también ese aspecto, depende cuál sea nuestra referencia, pero el simbolismo que nos dice que es justamente en este árbol que está roto, que está partido, donde fluye esta energía que también emana. Y bueno, aquí vemos cómo este personaje no tiene esa capacidad de ver, pero sin embargo está en un gesto que habla de que esa visión o esa percepción está dirigida hacia otro lado. Entonces, para seguir también, para amarrar más o menos lo que también habíamos comentado al principio, que cuando se muere, los vehículos perceptuales se diluyen, terminan desintegrándose y es cuando uno muere. También nos remite en ese aspecto a estos cinco Tezcatlipocas. Van a ver ahorita en la siguiente lámina, justamente ese centro, ahorita los vamos a mostrar aquí a los compañeros que están presentes. No sé si nos puedes comentar, Frank, y en este sentido, sobre estos cinco vehículos y qué es lo que pasa cuando morimos. Bueno, de hecho, si vemos en esta imagen, hay cuatro árboles hacia los cuatro rumos, que son llamados los sostenedores del cómpus, cuatro postes, también llamados los Tezcatlipocas. Así que se pindan como árboles o como gigantes que sostienen algo. ¿Qué sostienen? Sostienen el universo, sostienen la creación, la sostienen a fuerza de voluntad, por eso son cargadores, por eso son árboles, árboles de voluntad. El árbol da una imagen muy rica porque tiene unas raíces que están por debajo, están en el mixtla, tiene una fronda que está en el topa, y aquí en el Tezcatlipocas está el tronco. Esos cuatro troncos se sintetizan en el árbol central, que es el árbol de Tamo Ancha. Pero como vieron en la imagen, ese árbol está roto, está herido. Al mismo tiempo, al lado, se ve un personaje con los ojos vendados. Así que, ¿qué significa la herida del árbol de Tamo Ancha? Ese árbol es la imagen del centro por donde fluyen todas las energías, las energías conectando todas las cosas, el pasado con el futuro, todos los ámbitos del espacio. Todas las potencialidades se conectan a través de ese árbol de Tamo Ancha, pero está roto. Y en esa ruptura nacimos nosotros. En la mitología mesoamericana se dice que la serpiente plumada creó al ser humano por evolución y lo llegó a ser perfecto. Pero era tan perfecto que esto ya no cabía dentro de los planes de la creación. Entonces hubo que soplar sobre sus ojos, se le velaron, quedaron vendados metafóricamente. Y entonces ya solo pudieron ver las cosas que había hacia adelante y a pequeña distancia, pero ya no podían ver simultáneamente para atrás, para adentro, para arriba, para abajo, como antes. Es decir, perdieron la visión, se quedaron en el mirar. Esto es una forma gráfica de estimularnos a un ejercicio. No se trata de creer que eso ocurrió literalmente en el pasado, en algún momento. No, no, eso nunca ocurrió de forma literal. Es algo que nos está ocurriendo en este momento. Nosotros nacimos con poder de verde, en el sentido chomano. ¿Qué cosa es verde? Bueno, hasta luego.